¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que os han hecho como broma? ¿Algún amigo o la peor broma que habéis hecho vosotros? Tipo esto, lo de las pizzas. A mí me han hecho una gorda, ¿eh? Necesito saber lo tuyo, María. Cuando era más pequeña, pues unos cabritos me mandaban, eran como hackers, y entonces de repente me configuraban mi propia impresora y me mandaban fotos de rinoceronte, porque yo estaba un poco gordita. ¿Ah? Sí, y me ponían zorrasca tal. ¿Cómo asca tal? Zorrasca y poner una foto de un boludo. Y fotos de gente, como si fuese yo. Bueno, etimológicamente se puede sacar. Pero con asca. Lo pasaba tal, y mi abuela, ¿qué está pasando? Eso era salido como... No, salía zorrasco papeles con rinocerontes, que mi abuela alucina. Y yo, ¿no eran perros? Hombre, me gusta mucho que elaboraran tanto el mensaje, zorrasca tal. Y ya, le darías una vuelta, no, no. Ya se desactivaba. Me ponía el papel, pero iba tan rápido, así, bueno, ya lo quité. Sí, sí, pero eso pasó, pasó. Bueno, fue un rato malo. Bueno, en fin, cállate un poquito, zorrasca, que no hacen más que monopolizar el programa. Perdón. Solo que cuando llueve, ¿no? Una zorrasca, es eso, ¿no? Sí, en Bilbao. Una zorra de Bilbao, es una zorrasca. No, 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 no